¿Qué pasa con la Secretaría de Desarrollo Rural? ¿Qué pasa con la Secretaría de Desarrollo Rural? Desde el área de fomentar la agroecología como la solución a los problemas que presenta el sector primario, los pequeños productores y productoras del sector primario local, tanto La Laguna como Tenerife y Canarias. Y es la mejor defensa ante las amenazas externas y también una oportunidad de desarrollo. De desarrollo de proveer a la población que habita esta tierra de alimentos sanos, frescos y nutritivos de alta calidad. Estamos desarrollando este proyecto en colaboración con COAG bajo la marca Paraguas de La Laguna Municipio en Transición, que comprende tres áreas de acción. Una es la soberanía económica, otra es la soberanía energética y otra es la que nos encontramos, la soberanía alimentaria. Bajo los principios de la soberanía alimentaria y la vía campesina internacional, hemos impulsado, a raíz de la firma del Pacto Intervegas también, la estrategia y el plan de acción para el fomento de la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio en La Laguna. Tiene cuatro líneas estratégicas. Una primera línea estratégica de gobernanza alimentaria, en la que están participando todas las organizaciones agrarias con representación en este municipio. Las administraciones públicas supramunicipales, la propia administración local con sus diferentes áreas. Y también los agentes del sector primario interesados en su desarrollo en nuestro municipio. Como agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, pescadores y pescadoras. Tiene otra línea estratégica, que es la de producción sostenible, donde encaja este proyecto, donde encaja también el banco de tierras que hemos puesto en marcha, donde encaja también los proyectos de redes de riego, de apoyo en nuestro municipio, o donde encaja también la formación y el asesoramiento integral hacia la transición agroecológica. Tiene una tercera línea estratégica, que es la de comercialización agroecológica y distribución agroecológica, mercado agrario del nordeste. Y tiene una cuarta línea estratégica, que es la de consumo consciente y responsable, conocimiento y valorización del patrimonio del medio rural y marino. Con esas líneas estratégicas estamos tratando de impulsar la estrategia de fomento de soberanía alimentaria en la laguna. Y yo, sin más, darle las gracias a COAG por participar en el desarrollo de esta estrategia. Gracias, Miguel López, por estar presente también hoy aquí, secretario general de COAG Tenerife. Y gracias también a los técnicos de COAG y a Enrique por el servicio de retransmisión, porque luego podremos ver este acto en diferido a través de nuestras redes sociales de desarrollo rural del Ayuntamiento de La Laguna. Excusar la ausencia del alcalde y que disfruten de la jornada. Buenas tardes. La pregunta que nos deberíamos de hacer es, y este es el sentido que tiene el evento, y es el sentido que tiene la práctica de lo que estamos haciendo, es si es posible hacer las cosas de otra manera, si es posible hacerlo con recursos propios, y si la respuesta a eso nos lleva a una solución de carácter económico, que también es de carácter ambiental, y si es posible para producir alimentos en esta tierra, vamos a plantearlo en los siguientes términos, es no depender tanto de la cadena de insumos del exterior. Es una realidad, el auge de las producciones de la agricultura ecológica, de las producciones agroecológicas, ahí está, eso es posible. Nosotros tenemos una experiencia en la organización de llevar trabajando estos temas desde hace muchos años, implementando programas en el campo, como suele ser el programa de agricultura es mucho más, donde se ha demostrado que utilizando recursos locales se pueden obtener buenos rendimientos agronómicos, y sacar las producciones de forma más sostenible valorizando nuestros propios recursos. Y es importante que toda la ciencia, toda la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo, unido a los actuales conocimientos, a los centros de investigación, a las propias universidades, y a los centros de formación, y a toda la cadena de formación, yo creo que este asunto no podemos decir que es un asunto que está enchupado, pero lo tenemos ahí a la vuelta de la mano. Es muy importante todo esto, porque viene a dar respuesta a una parte del problema del sector, y de lo que supone el sector, en términos económicos, dentro de lo que llaman el Producto Interior Bruto, y es si somos capaces de sacar estas producciones de calidad a un menor coste. Y yo creo que, de alguna manera, se le está dando respuesta y las nuevas corrientes van por ahí. Independientemente que después encontremos a la hora de producir productores que tienen una distinta graduación o un distinto grado de implicación con el compromiso. Algunos recordamos que ya tenemos, llevamos años en la profesión de cómo se hacían las cosas en este terreno, por ejemplo, en la década de los 70, en la década de los 80, y ahora vemos cómo se hace. Incluso sin plantearte esta cuestión de tener una producción ecológica, sino de hacerla de forma más sostenible. Las cosas se están haciendo de otra forma, pero hay que seguir avanzando, y los agricultores y los ganaderos, desde luego, tenemos que hacer un esfuerzo permanente de puesta en común y de formación y adaptación de nuestras técnicas, siempre teniendo presente que tenemos que tener la vista puesta en sacar adelante nuestras producciones de la forma más económica posible. Y aquí hay una vía que no está suficientemente explorada. Luego, creo que las respuestas a las dos primeros interrogantes se pueden responder de forma afirmativa y para avanzar en ello, para eso estamos hoy aquí. Gracias a Héctor López por esta presentación, que nos ha ayudado un poco a darle contexto a este acto. Y ahora va a subir aquí Alfonso Salas. Alfonso Salas es miembro técnico del equipo de Coa Canarias. Vamos a empezar a adentrarnos en lo que es el proyecto que estamos realizando en La Laguna, que hablamos de transición hacia una manera diferente de hacer la agricultura y la ganadería en este municipio. Entonces, lo que va a hacer ahora Alfonso va a ser, primero, comentar un poquito cuál es el antecedente del proyecto y, pues en grandes trazos, lo que estamos realizando y lo que hemos venido realizando en los últimos meses. A partir de ahí, tendremos una especie de mesa redonda con tres agricultores, agricultoras referentes del municipio, con maneras distintas de hacer las cosas, pero que para nosotros hemos entendido que podía ser muy interesante para ustedes que ellos trasladasen su experiencia. Es decir, son experiencias distintas, pero todas cuentan con elementos que consideramos que es necesario valorar y que es necesario transmitir. Y a partir de ahí, pues iniciaremos un debate con ustedes y con las personas que se van incorporando, que lo que prevemos es que sea muy dinámico, que participe y que al final entre todos salgamos con una idea no solo de lo que estamos haciendo en el proyecto, sino cómo podemos o qué herramientas podemos poner en marcha para mejorar la manera de hacer las cosas en nuestra finca. Entonces, sin más, le doy la palabra aquí a Alfonso Sala. Le paso aquí el micrófono y nada. Gracias a Héctor y gracias a Miguel también por la introducción tan buena, a todos los presentes. La idea es presentar un poquito el programa y si alguien tiene alguna pregunta o quiere intervenir en una pequeña para llevar los tiempos, pues estamos encantados. El programa que comentó Manolo y el proyecto tiene un nombre un poquito largo, que es Contribuyendo a un Agro Compatible con el Medio Ambiente y el Cambio Climático en el municipio, pero en el día a día del trabajo nos hemos dado cuenta que es un paso hacia la transición ecológica. Y como bien nos define Altieri, que es el primero que nos da la definición de lo que es la agroecología, las patas importantes que tiene este movimiento, pues es, por una parte, el modelo productivo, que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con las personas, con los consumidores, con las agricultoras y agricultoras. Un modelo económico, también intervienen los modelos de venta directa, un trato justo con el agricultor y la agricultora y también pues mete la pata un poquito en lo social. Y lo que venimos haciendo es dinamizar este proceso. ¿Y por qué nos encontramos con esto? Pues cuando llegábamos a las fincas, pues veíamos que la mayoría de los agricultores y agricultoras consumían demasiadas cosas, incluso los ecológicos o los convencionales. Y yendo trabajando, pues hemos visto que haciendo las cosas con buenas prácticas agrícolas, pues nos están reduciendo mucho los insumos, tanto de abonos como de fitosanitarios. Aquí vemos un caso de Calabacín, con plazo de seguridad cero días. Este es tratado con tierra de atomea, nos sirve de secante, nos ahorra un montón de plagas, no tiene... las plagas, por decirlo así, no se nos van acostumbrando a los fitosanitarios porque es un tratamiento físico y el agricultor, en este caso un agricultor, ha bajado mucho el consumo de fitosanitarios. Partimos en el 2020, en 2021 habían 17 agricultores y agricultoras y en 2022 ya vamos por 33. Hoy en verdad son 35, pero cuando hicimos la presentación, pues íbamos por 33. Partimos de una serie de insumos, que queremos reducir un poquito. En la partida veíamos que los fitosanitarios ecológicos eran de escaso uso, los abonos eran todos de síntesis, o en su gran mayoría, menos en la parte de los agricultores ecológicos profesionales. Los herbicidas eran una cosa puntual. Yo soy ingeniero técnico y vengo de la agricultura ecológica, llevo bastantes años asesorando agricultura ecológica. Y cuando me presentaban a este proyecto o a este programa, el principal miedo que me daba a mí era decir, ¿y ahora cómo convenzo yo a los agricultores y agricultoras que dejen de usar herbicidas? Era mi idea preconcebida. En las visitas a fincas nos dimos cuenta que casi ninguno los usa y en el momento que los usa, no los usa en los cultivos, sino los hace en los pasillos o los hace en la entrada del invernadero. Entonces, esa idea preconcebida era falsa. Y también el uso de plantas y semillas ecológicas, también veíamos que era escaso. En cuanto a la tipología de fincas, son varias. Por un lado encontramos agricultores profesionales, donde hay convencionales, integrados y ecológicos. Por otro lado, agricultores y agricultoras familiares, que necesitan un asesoramiento, sobre todo a la hora de planificación, a la hora de frutales, de tratamientos, que veíamos que era una patita coja de los agricultores que no son profesionales en sí. Después también, en la parte social, veíamos que era interesante y era bastante atractivo trabajar con institutos, con colegios, con asociaciones, como que el mensaje podía llegar a más personas y de una manera bastante fácil. Y por otro lado, también trabajamos con ganaderos. En el programa ahora mismo hay cuatro ganaderos, una ganadera, que se dedican principalmente a caprino y un ganadero de vacunas. Entonces, ¿cómo podíamos asesorar o cómo podíamos ayudar a estos ganaderos? Pues la principal idea que teníamos era vincular la ganadería con la agricultura. Veíamos que las fincas, en su gran mayoría, tenían una gran falta de materia orgánica, que el suelo, por decirlo así, estaba muerto, que lo veremos ahora en otra diapositiva. ¿Y de dónde partimos en la hora de los fertilizantes? Pues hemos visto que los fertilizantes, bueno, todos los agricultores que están aquí lo saben, que han subido muchísimo de precios, y lo veíamos como una gran oportunidad para la autoproducción de abono. Entonces, aquí vemos a David con un agricultor haciendo una lombricompostera y por otro lado un pencabió. Yo creo que después en la ronda de preguntas le podemos preguntar a David, que él nos cuenta que lo vive con pasión así. Bueno, pues además decimos que usar un estiércol, usar un compost es mucho más que un abono. No solamente le estamos dando comida a las plantas, sino también estamos favoreciendo la nutrición del suelo. También vemos que ayuda en el control de plagas, que casi todos los insectos pasan una fase de subida en el suelo. Entonces, al haber materia orgánica, dábamos la posibilidad de que aparecieran depredadores como arañas, que hubieran otra vidilla en el suelo. Y muchos de los agricultores hoy en día nos dicen eso, que están muy contentos de ver cómo está evolucionando su suelo, que lo ven vivo, que lo ven diferente, que ha ido avanzando. Bueno, pues ¿cómo lo estamos haciendo? Pues seguimos un asesoramiento integral, que en verdad nosotros como técnicos asesoramos en lo que haga falta en finca. Y la mayor parte la hacemos vía telefónica o vía WhatsApp, porque hoy en día es mucho más rápido y mucho más ágil, por decirlo así. Y en caso de que haya necesidad de que asidamos a la finca, pues tenemos una serie de visitas al año que vamos viendo la evolución. Vemos también que la mayoría de las necesidades son comunes a todos. Y seguimos cuatro pasos, ¿vale? Donde por un lado intentamos que se reduzcan los insumos, por otro lado, en la segunda fase sustituirlos, y tercera y cuarta es rediseño y un poquito más adelante. Ahora mismo la mayoría de las fincas están en la fase uno y en la fase dos, ¿vale? Estamos reduciendo bastantes productos y en algunas ya hemos cambiado productos y cambiado estilo de tratamiento. Bueno, David me decía que pusiera la mano del zombi y de revivir el suelo, ¿no? Que nos parecía algo que era importante, ¿no? Porque es una imagen que se nos queda a todos y... Bueno, por otro lado, veíamos que esa definición que veíamos de agroecología al principio siempre se trataba de manera independiente cada uno de los bloques. Por un lado era la producción, como era producir de un modo, después, por otro lado, era la parte de canal de comercialización y en algunas fincas incorporaban la parte social. Pero nosotros creemos que no son piezas separadas, sino que todo va junto, ¿no? Que en la producción se puede meter la parte cultural y que es necesario incorporar el canal corto para que la finca saque su máximo provecho. Al final esto es lo que queremos todos, ¿no? Todos queremos partir hacia este camino, no es nada nuevo. Bueno, pues en producción, seguimos con el trabajo integral. Vemos que la mayoría de las fincas requieren una asesoría en abonado. Vemos que las semillas no es algo que se esté tocando mucho, pero ya se está incorporando, ¿vale? En una serie de cultivos, poco a poco, las fincas van haciéndose con su banco de semillas y poco a poco van caminando. Y también hemos intentado realizar intercambios de semillas, no solamente para que haya un intercambio de semillas, sino para que también haya un intercambio cultural de los saberes asociados a esas variedades. Bueno, los canales cortos de comercialización, como ya bien dijo antes, estamos aprovechando los proyectos y las iniciativas del ayuntamiento que ya existen, y ayudar y echar nuestra manita en lo que podamos. Y en la parte cultural, por un lado, está la comunidad educativa. Estamos intentando dar reconocimiento a esas variedades locales que hablamos. Y esta es una imagen de la finca de Mari, que si quieren, después entran en la parte de participativo y ella les puede contar mejor. Hemos visto que la mayoría de... Bueno, casi la mitad de las personas que integran el programa son mujeres y además son jóvenes, no solamente de espíritu, de ganas, de ánimo, es una cosa a valorar. Cuando uno tiende a hablar de una agricultora, desgraciadamente suele pensar en una persona mayor, con sombrero, pero vemos en el programa que esto no es así. Son personas dinámicas y que están trabajando muy bien. Bueno, por otro lado, en las variedades locales vemos que la forma de integrarlas es a base del sabor, como nos dice aquí, que nos lleva a la infancia. A la agricultora y a la agricultora les devuelven la ilusión por plantar. Y no intentamos que lo cambien todo el modelo, sino que vayan paulatinamente probando una cosita, a ver si les va bien. Si les va bien, pues normalmente se suele establecer. La metodología de trabajo, aunque aquí no se vea, es una ficha súper grande con un montón de entradas, donde metemos abonados, metemos prácticas culturales, comercialización, una serie de ítems que tenemos que ir marcando. Y a lo largo de las visitas del año vemos si el asesoramiento y las aportaciones que les hemos dado han ido cumpliendo. Entonces, lo que sí nos parece importante es que no podemos entrar a proponer un cambio de manera que el cambio sea como quien dice una receta de un médico, que te dice, pues usted tiene que dar para este amor y ya está. Si nosotros proponemos cosas que están funcionando en fincas ecológicas y en vez de darlo como un consejo propio, le decimos, pues Conate está dando ajo y pimienta en las habichuelas para el trip y le ha ido muy bien. Entonces, normalmente las personas suelen decir, pues si a él le va bien por camino. Entonces, el mensaje es mucho, es diferente porque es de agricultor a agricultor, no es de técnico a agricultor. Bueno, la metodología de trabajo, como les dije, se basa en la toma de datos, pues nos ponemos en marcha a ver cómo va caminando y la toma de decisiones que la tomamos de manera compartida con todas las partes, ¿no? con la parte en finca, la parte de ayuntamiento, COAG, ¿no? Y todas aquellas cosas que nos... Y vamos viendo la evolución. La evolución, a día de hoy, la verdad que es un placer decirles que va muy bien. Bueno, y como les decía antes, en finca se mantiene lo que funciona. Si no funciona, pues se desecha. En el programa, el de los 33, 34, 35 que somos hoy en día, 25 personas usan un canal corto de comercialización o están en marcha de ello. 29 personas han incorporado estas prácticas, ¿vale? Algunas en mayor, otras en menor medida, pero todas, pues, van caminando poco a poco. Y en la parte social-cultural, pues, como hablaba antes Aitor, se está formando el Mercadillo del Nordeste, hay bastantes iniciativas, el Banco de Tierras, que es algo a sumar, ¿no? Y hoy en día, en la parte de fitosanitarios hay una alta presencia, ya más o menos en casi todas las fincas, casi todo el mundo trata con tratamientos ecológicos de los que están en el programa y puntualmente, pues, si tienen que usar algún fitosanitario que usaban antes, pues, lo siguen usando. Bueno, en la parte de abonos estamos en fase de incorporación, ahora mismo, pues, hay bastante dependencia en lo que son los abonos de fuera, pero poco a poco, pues, se han ido sustituyendo o se han ido complementando. En el caso de los herbicidas, seguimos en los mismos casos, que son muy escasos en los... y en las plantas y semillas, pues, se nota una evolución. Nosotros actuamos como acompañantes, es lo que les decía, Desde el principio, no somos protagonistas del programa, pero los protagonistas realmente son ustedes. Bueno, pues, muchas gracias y la verdad que, como digo aquí, que es un placer poder trabajar con ustedes y ver que la cosa está caminando bien. Bueno, entonces, ahora... yo le voy a pedir a estas tres personas, a Sergio Rodríguez, a Macarena Suárez y a Maribel García, que suban a la mesa, porque vamos a pasar a la segunda parte del acto. ¿Vale? Y sería, bueno, para que ellos nos comenten las experiencias. Si quieres, suben las tres, porque la idea es vamos a intentar hacerlo dinámico, porque yo voy a ir haciendo cuestiones, ¿vale? Voy a ir planteando cuestiones y la idea es que vayan respondiéndolas ustedes. Después les ponemos nota. Este programa, que es un programa de transición, de fomento, de trabajo conjunto con los productores y productoras, se enmarca dentro de las líneas de trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento de La Laguna. Nosotros estamos encantados de trabajar con el Ayuntamiento en este ámbito y formar parte de un proyecto global, o sea que, bueno, tras dar el agradecimiento. Vamos a empezar. Ya lo que ha hecho Alfonso es trasladar lo que hacemos desde el programa y lo que estamos trabajando. Es un programa que en un año y medio, como comentaba él, pues ha pasado de cero productores, productoras, a prácticamente 35, casi incorporando gente pues cada mes. para lo cual, pues nosotros estamos encantados. Es verdad que no todo es en el mismo saco, es decir, hay gente que requiere más ayuda que otra y nosotros lo que intentamos es modular y darle a cada uno lo que necesita. Hay gente que casi tienes que hablar con ella todas las semanas y hay gente que, bueno, que al final lo que requiere es un apoyo en cuestiones concretas. Y esa es un poco la idea, acompañar y demás. Entonces, vamos a empezar con las intervenciones de nuestro acompañante. La idea, lo que les pedimos inicialmente es que presenten su experiencia, ¿vale? Que en tres, cuatro minutos pues comenten qué es lo que hacen, cómo surgió su iniciativa, si quieren, para situarla dónde está localizada, qué tipo de productos tienen y demás, ¿no? Para que nos vayamos todos, para que los vayamos todos conociendo. Si quieres, empiezas tú, Sergio. Bueno, yo me llamo Sergio y pues tenemos todo parte por, empezamos primero cultivando a una escala mayor de muy pocas variedades y mucha cantidad. Nosotros ahora pues ya llevamos como dos años intentando acercar el producto al consumidor y si es verdad que nos hemos dado cuenta de que la gente requería un producto de calidad y con sabor. Por eso empezamos también un poco con el tema de la agroecología, intentamos sacar los productos lo mejor posible, lo más sano, lo más respetuoso que van de la mano con el sabor. También utilizamos un poco las variedades locales que también van súper bien y se adaptan muy bien a la tierra porque vienen de ahí. Actualmente comercializamos todo el producto a través de los mercadillos, concretamente en Tegueste y en una frutería que tenemos en Tejina. Prácticamente tenemos como unos 40 o 50 productos en producción durante todo el año y eso más o menos es en Tejina. ¿Y qué superhace tiene la serie y dónde está la casa? Vale, son 30.000 metros y está repartida entre las costas de Tejina y la parte alta de Tejina. ¿Y es convencional también, no? Es convencional pero con lucha integrada. Vale, esta es la idea de ir... Sí, Alfonso incluso me estuvo animando que me metiera en ecológico pero no lo veo yo en mentalidad mía. Uso las mismas técnicas que ecológico pero debido al canal de venta que tengo no me conviene tanto el tema ese. Perfecto, como verán en la selección de las personas las cuestiones que queríamos trasladar es que este es un proyecto únicamente de productores ecológicos un proyecto de gente que está transitando hacia donde quiera llegar la idea es que en la medida de lo posible que vayan hacia lo ecológico pero cada uno decide como decía antes Alfonso entonces aquí vemos productor pues ecológico o sea digo productor convencional productora integrada y una productora ecológica que sería en este caso Maris que digamos son los tres bueno son tres eslabones de esa de esa transición y Macarena tú ¿dónde tienes la finca? ¿qué produces? Yo empecé con la lucha integrada en el año 2000 o sea que ya llevo unos poquitos de años también hacíamos antes de hacer los cultivos pequeños que yo hago ahora hacíamos los grandes o sea producir de una sola clase y en todo y a partir del dos mil dos mil dieciséis a mí me llaman de un sitio para yo vender sola entonces cambiamos todos los cultivos ahora yo produzco diecisiete cosas diferentes sí que no soy ecológica por la misma razón que serio porque todavía cuesta un poco pero sí que he incluido bastantes cosas he quitado bastantes abonos bastantes nitratos he metido mucho estiércol ¿qué más les puedo contar? preguntar ¿y no de eso que tú era familiar vienes de familia porque son las cuestiones que a veces se plantea la gente ¿no? pues no mi padre es pescador mi madre trabajó toda una vida en hotel y a mí es que me llamó la atención empecé con rosas empecé una pica de rosas y después cambié a agricultura yo arrendé yo la finca la llevo yo y vendía tengo un canal corto de comercialización de venta directa hace ocho años y esa es por lo que luchamos por los canales cortos de comercialización porque es como las fincas salen adelante sé que todavía hay muchos proyectos que faltan muchas cosas pero esa es la línea o sea eliminar fitosanitarios quitar mucho mucho abono porque la verdad que el que esté comprando mucho abono ahora yo lo compadezco porque han duplicado su precio y entonces me gustaría que todas esas personas probas con esto con los nuevos proyectos los nuevos abonos hay mucho gelato para para un montón de cosas y la verdad que eso sale adelante poquito a poco es muy lento el proceso es lento porque imagínense que yo empecé con el 80 grados en el año 2000 y eso últimamente se está yendo como más y yo empecé a raíz de que nació mi hijo y ya él estaba por allí rondando herbicidas casi que eso es cero porque tengo animales sueltos y se consigue se consigue porque sí se consigue y creo en eso vamos quiero creer en eso ¿y trabaja solo en la finca o tienen alguien para el tema de la comercialización o como lo tiene organizado? yo trabajo en la finca entre semana si es cierto que hay un chico que mi hijo me eche una mano y yo vendo los fines de semana yo tengo trato directo con la persona entonces cuando tú llegas allí no sé a mí es que los niños me pueden cuando les vas a vender algo y o sea y esos tiempos sanitarios no tienen y yo empecé por ahí cuando nací mi hijo porque que va que va te cambié como además que era lo que yo quería cambiar todo porque en gasto solo yo me acuerdo que cuando nosotros cogimos aquella finca aquello gastaba como dos millones y medio de pesetas eran pesetas en su época entre fitosanitarios y abonos y hoy no le digo yo ni vamos ni a tres mil porque no porque cambias cambias con el estiércol cambias con un montón de cosas y eso es un ahorro principal para la finca ¿Mari? es Maribel García como decías productora ecológica y en nuestro caso además con con COA también ha colaborado ella incluso impartiendo formación de de agroecología y dejando muy contentos generalmente a los a los alumnos y alumnas comentanos si quieres que bueno como es tu finca que produces que tipo de proyecto es y demás Buenas tardes mi nombre es Mari la finca que yo llevo se llama finca Jamundí está en el camino la costa en Valle Guerra si es una extensión de media hectárea si y también la acompaño con una huertita pequeña que tengo en Tegueste si yo comencé con este proyecto hace aproximadamente cuatro años si y pues realmente todo este tiempo ha sido como un gran aprendizaje para mí si porque yo vengo pues realmente como de áreas bien diferentes de la agricultura si me he ocupado como maestra y artista y y pues bueno siempre durante mi vida pues mi trabajo como maestra ha estado muy ligado en las comunidades indígenas y campesinas entonces pues bueno siempre quise experimentar por mí misma lo que es la producción sana de alimentos no entonces en este aprendizaje pues realmente no ha sido fácil sí porque son muchos elementos a a integrar a manejar sí por una y pues bueno yo inicié este proyecto sola y pues bueno casi siempre estoy sola llevándolo y y bueno con mucha convicción y persistencia pues siento que ahora pues como que anda diferente no digamos un principio de lo que yo hago es experimentar conmigo misma si la producción primaria de alimento fresco acompañado de un proceso de transformación puede mejorar las condiciones del campesino y también evitar evitar pérdidas sí o sea darle una segunda oportunidad a lo que se llamarían excedentes agrícolas o pérdidas no es decir como no sé una persona pues que llega al mercadillo con 30 kilos de tomate y le queden 15 sabes tú no sembraste esos 15 kilos para pues para dárselo a los cerditos o regalarlo a los primos y a los vecinos sabes tú lo sembraste pues para para pues para comercializarlo no entonces qué pasa con ese tomate que llegó el domingo se cerraron los mercadillos y pues bueno dos días más ya no van a aguantar entonces pues eso la idea y lo que se hace en jamón es intentar es intentar darle una segunda vida a ese tomate y el proceso con el cual se acompaña la producción primaria en la finca es el deshidratado entonces una parte de los productos que yo cultivo pues van a ciclos súper cortos de comercialización sí hago parte de algunas asociaciones entonces participo de la planificación conjunta sí entonces bueno participo en muy pequeña medida en ecocomedores en una asociación en Tacoronte ahora con esta nueva iniciativa una asociación en la comarca ahí en Tejina entonces esos son digamos mis espacios de comercialización sí siempre en coordinación con otros compañeros y algunos grupos de consumo sí y entonces una parte del producto en fresco va para estas para estas estos círculos cortos de comercialización y otra parte es destinada para para el deshidratado sí entonces en la finca yo pues todo lo que produzco lo deshidrato sí deshidrato cebolla zanahoria puerros cúrcuma stevia bueno y con eso compongo productos sí entonces hay varias recetas entonces hay una receta de sal de hierbas que es una sala acompañada de siete especies y y vegetales caldo de verduras stevia seca tanto en hoja como en polvo especies infusiones sí pues todo esto envasado digamos pasar como todo el proceso de certificación sanitaria no es fácil sí pero pero bueno se ha conseguido entonces el cuartito de tratamiento deshidratado está ahí mismo en la finca cosa que pues como que me facilita estar tanto en campo como a la vez estar atenta de los procesos de deshidratado de las cosas sí todos los productos que se envasan en jamundí son como les digo fruto de del trabajo agrícola de la finca excepción que cosa pues la fruta sí porque intentó aprovechar la fruta de temporada entonces pues obviamente el plátano pues viene de fincas que producen plátano y pues me imagino que claro también para ellos todos esos platanitos que caen de las de las man de las manillas y tal pues será un residuo un excedente que no sabrían qué hacer entonces ese es el que el que yo compro y pues eventualmente cuando hay mango cuando hay manzana entonces esto y pues bueno a mí siempre digamos pues por mi misma vocación educativa y artística pues siempre me gusta mucho el contacto con la sociedad he trabajado con muchos niños y bueno en este momento siempre encuentro que una finca es un espacio realmente para permitirle a la sociedad vivencias de conexión con la naturaleza ¿sabes? entonces que las fincas sean un espacio de 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 exposición de lo que acontece digamos en el campo de sensibilización de aprendizaje tanto para adultos como niños sí gente de la ciudad que sepa cómo cómo se produce el alimento ¿no? entonces yo procuro pues generar esas experiencias entonces eventualmente hago talleres pues infantiles de de reciclado de de títeres ¿sí? y pues hay veces que hay oportunidad de de recibir estudiantes de prácticas ¿sí? cosa que a mí para mí es muy alegre recibir y y pues eso entonces yo sí siento que hay mucho potencial en una finca que además de de producir alimento pueda generar como experiencias vivenciales muy educativas para todos en la sociedad pues eso es pues muchas gracias Mari vamos a pasar si quieres pasamos otra vez a Sergio hay dos esta era la parte de la presentación de experiencia y hay una segunda parte que tiene que ver con 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 tu relación con el con el programa ¿no? pero yo antes sí quería en el caso de Sergio que antes no lo no lo trasladamos y tú comentabas el tema de de la de la frutería de que es una de tus vías de venta y yo creo que es interesante saber pues estamos hablando de modelos de venta directa de una manera otra en finca en el caso tuyo ¿cómo organizas tu producción o cómo organizas tu oferta en relación a lo que vendes en la en la en la en la tienda ¿no? que a lo mejor es un modelo distinto y yo creo que es interesante que podamos conocer ¿no? porque al final es una vía ¿no? vale lo primero lo primero intento siempre planificar los cultivos según las temporadas y ese tema siempre hay cultivos que tenemos durante todo el año y vamos plantando sabemos que por ejemplo calabacines cuando empiezo a coger unos ya tengo que estar plantando otros y cosas así en cuanto a los como decía ella los excedentes yo lo que utilizo es un un contacto directo con mis clientes cuando tengo demasiado tomate o cuando tengo demasiado calabacín les mando un whatsapp y les oferto para los clientes tanto de la frutería como del mercadillo les oferto ese producto para así yo darle salida y aparte el consumidor sale ganando de la rebaja que obtiene él ¿y cómo completas lo que sería? o sea ¿cómo determinas qué es lo que produces en finca y qué es lo que traes de fuera o cómo haces esa? prácticamente mi idea es producir todo en la finca está claro que sandías en invierno no se puede ni melones en invierno no se puede pero todo lo que sea de temporada y la fruta y la verdura prácticamente intento detener detener a la finca porque es más rentable y aparte los consumidores si es verdad que notan cuando cuando no es mío parece que no es feo decirlo sino que parece que como que me estoy halagando pero si es verdad que un producto que a lo mejor lo cogemos por la tarde y al día siguiente está en la frutería quieran o no son horas que pierde que gana en cuanto a uno que baja un mercado y a lo mejor ya tiene dos tres o incluso cuatro días en una nevera aguantándose hasta que llegue el cliente la segunda la segunda cuestión y la idea a partir de ahí ya iniciaríamos el debate tiene que ver con su relación con el programa o sea cuando conocen el programa que estamos desarrollando desde COA en colaboración con el ayuntamiento bueno en qué medida les ha podido ayudar qué cuestiones entienden que se deberían de incorporar la cuestión es ver estamos hablando de 35 personas hemos cogido tres que son referencias podrían haber venido otros que también están aquí también hay algunos de los productores y productoras que igualmente podrían estar sentados aquí pero entendíamos que eran tres referencias como hablamos además que fuese uno de convencional uno de de integrado y otro de ecológico y con vías distintas de venta que era una cuestión que nos parecía también interesante entonces en lo que se refiere al tema del programa cómo lo conoces cuando lo conoces en qué cuestiones te puede estar ayudando qué cuestiones requieres que entenderías que podrían también plantearse en un futuro esa es un poco la idea vale cuando los conocí era convencional es verdad que utilizaba materia orgánica pero también necesitaba los NPK y muchos otros productos ellos fueron por así decirlo el toquito que faltaba para para echar a caminar el tema y la verdad que no me arrepiento si es verdad que es una agricultura que es un poco más sacrificada al elaborar tus insumos y eso pues tienes que estar como digo todos los días en la finca pendiente a lo que a lo que te toca hacer y pero si es verdad que el producto sale muchísimo mejor incluso que aunque parece que no que es contradictorio hay productos como por ejemplo la habichola en mi vida había tenido unas matas de habichola que durasen tanto y que producieran tanto como cuando empecé a utilizar el té de compo y la verdad que yo ahora para atrás no vuelvo y a nivel de finca estamos hablando entonces hay cambios en la fertilización hay cambios en el tratamiento con el tema de la a la hora de abordar el tema de las plagas que cuestiones en tu día a día como ha cambiado la finca a lo mejor hay cuestiones no sé si en el tema de las hierbas a lo mejor hay que trabajar para dedicarle más tiempo en principio eso no el tema de las hierbas nosotros tampoco éramos de utilizar herbicidas y una práctica que estamos llevando ahora que es el acolchado utilizamos plástico pues porque falta la materia orgánica pero en los casos que podemos utilizar materia orgánica la ponemos y nos viene genial porque nos ahorramos el coste de quitar la hierba nos ahorramos agua y vamos elaborando ese suelo esa capa superficial de suelo que hace bastante bien Macarena como verán de todas maneras a ver podríamos haber elegido también algunos productores que se están recién incorporando y seguramente se está más encima de ellos pero nos parecía interesante también que se viesen pues iniciativas que tienen que tienen el COVID muchas que venían caminando y ver en qué poquito o en qué mucho se ha podido ayudarles a echar una mano y al final ese era también uno de los motivos de la selección de eso Macarena comentanos un poco el acto de interacción del programa cómo lo conoces a través de pues me imagino que fue a través de Alfonso o a través de pero en realidad lo conocí a través de Hitor porque estamos metidos en un programa en conjunto y conocí a Alfonso a través de Hitor y después apareció David David tuve la visita otro día y sí que estoy haciendo unas cosas que me dijo David como eran David estoy iniciando todavía y no de lo de los tunos las tuneras el estiércol de pollo y el de gallina estoy haciendo ahí de compo como Sergio pero con tunera y qué tal y si si se nota en el suelo yo desde que empecé a a cambiar todo lo nota lo notas un montón sobre todo en el bolsillo o no Sergio para llegar porque una de las cuestiones es transitar hacia lo ecológico pero estamos viendo que algunos agricultores tienen dificultades incluso por eso lo planteamos antes esto no es un programa que busca que todo el mundo se certifique en ecológico no, no la idea es que en la medida posible se haga una producción menos dependiente más responsable menos eso es que lo hago yo intento hacer todo lo responsable lo que puedo y cuál es y eso es lo que es lo que dificulta ¿cómo voy a ser yo ecología cuando tengo dos a los lados que son convencionales totales a través de árboles yo no creo que eso pare la deriva de un producto de verdad no tengo distancia para vamos yo no tengo distancia para ser ecológica del todo creo a lo mejor me equivoco sí que soy bastante respetuosa con el medio ambiente yo por mí por los clientes y por todo pero ¿cómo voy a ser yo ecológica teniendo aquí dos edificios? por eso no me certifico o sea porque no creo que yo lo estoy haciendo bien no creo que mis analíticas saliesen bien por mucho que yo lo hiciera yo porque la deriva es muy importante creo una de las cuestiones que es el tema de la responsabilidad al final cada uno cada uno es bueno cada uno es el responsable de su finca cada uno es el responsable de sus decisiones y al final también es una idea de que se genere confianza si hay una persona un agricultor que toma decisiones de una manera consciente y responsable que en ocasiones podría ser más fácil voy a intentar certificarme pero no cada uno tiene que decir hasta donde tiene que llegar y y yo te puedo asegurar que la lucha integrada en los seis primeros metros no se instala entonces yo sé que deriva entonces como saco yo un sello y le digo a la gente esto es ecológico yo o sea yo no puedo por mi por mi cabeza y yo no puedo porque no no me gusta mentiría yo tengo muchos niños en los puestos y yo como voy a decir esto es ecológico un niño que ellos te cogen las cosas y lo comen perfecto María ¿cómo nos conociste? ¿cuál es tu relación con el programa? ¿qué es lo que has venido trabajando? bien eso a través de Alfonso Salas ¿sí? y yo creo que fue el año pasado que comencé a recibir asesoría de Alfonso y bueno realmente ha sido muy muy valioso muy valiosa la asesoría el acompañamiento en los procesos ecológicos en la finca concretamente si hay unos aspectos que digas pues mira me ha resultado interesante a lo mejor a la hora de de identificar no pues para mí realmente eso la carencia como de conocimiento técnico al principio ha sido brutal ¿sí? entonces para el reconocimiento de plagas y formas de actuar ante ellas especialmente trabajar en lo preventivo ¿sí? ha sido muy muy útil ¿sí? los aportes de los técnicos Alfonso y David y también para procesos pues de nutrición de los cultivos ¿no? del suelo nos incorporamos el resto a intervenir y a charlar y a dar la opinión y demás entonces lo que vamos a hacer lo llamamos cogiendo rumbo ya zarpamos hace año y medio vamos caminando y la idea es entre todos pues ir definiendo hacia dónde debería ir el programa en qué cuestiones pues entienden ustedes que deberíamos de profundizar y en qué cuestiones también podemos seguir encajando las piezas con el resto de proyectos que tiene el ayuntamiento me llamo José Alberto Hernández estoy desarrollando estrategias de dinamización y de desarrollo sostenible ¿no? dinamización y facilitación ¿no? y en este caso hay algo que me que me ocupa bastante y en base a lo que por ejemplo a lo que el compañero ay que no que no está el nombre y los nombres a mí se me Sergio perdón por los nombres si no me acuerdo porque se vio un desastre para eso él dijo una frase que dice que él hace la práctica agroecológica pero sin embargo no es agroecológico porque tiene problemas para ser agroecológico pero sin embargo hace la práctica agroecológica me me interesaría que se explicase bien eso a ver cómo se puede entender porque supongo que son dificultades que encuentra él será en la certificación porque se hace las prácticas agroecológicas o son o no son más o menos eso fue lo que dijiste ¿no? principalmente yo lo hago porque no necesito ese sello para que mis clientes confíen en mí a través de vídeos y explicándole a la gente soy mucho de explicar cómo hago las cosas cómo cultivo a través de las redes y a veces pues esos excedentes que tuviese no no podría comercializarlo y sé que tendría que producir menos cantidad con el sello de ecológico porque no al ser más caro pues la gente consume menos ecológico la barrera que me que me hecha para atrás es eso que el no poder el miedo a no poder comercializar todo el producto el tener el sello me da igual ser ecológico pero sin el sello mis clientes confían en mí con eso me basta normalmente se suele confundir agroecología con agricultura ecológica es algo bastante común entonces ¿qué es la agricultura ecológica? lo que nos dice el reglamento de agricultura ecológica que es lo que es entonces es algo que está arreglado ¿vale? la agroecología nos lleva un poquito más ¿vale? no hace falta como decimos antes ¿no? está la parte social está la parte ambiental y está la parte comercial se puede ser agroecológico sin hacer agricultura ecológica y se puede ser agricultura ecológica sin ser agroecología pongo un ejemplo cuando un agricultor ecológico en Sudamérica por poner un ejemplo hace agricultura ecológica esa agricultura no está certificada porque es un reglamento europeo entonces esa persona hace agroecología ¿vale? o también está el caso de un agricultor ecológico que todo lo compra con insumos que todo vende no vende no vende con un canal producto de comercialización sino vende con con gangoyeros como solemos decir aquí entonces eso tampoco es agroecología aunque esté certificado ¿vale? y una cosa no lleva a la otra nosotros solemos decir que no son que no son piezas de un puzzle separadas como dijimos antes sino que son círculos que se sobreponen y hay momentos que la agroecología y la agricultura ecológica son lo mismo y hay momentos en los que no y en el caso de Sergio practica agroecología no agricultura ecológica Buenas tardes ¿se oye? ¿o esto se oye? Bueno yo tengo que decir que cumplí el otro día 80 años y hace años que no me habían sorprendido nadie pesimismo pesimismo las tres caras que están en esa mesa con el máximo respeto los tres jóvenes que están ahí y el que ha movido este tema Aitor me han sorprendido hoy positivamente no es fácil en el momento que estamos viviendo oír a gente joven planteándose este tema porque ayer en un supermercado de la Laguna había plátanos a 2.29 parece que los trajeron de Ucrania aquí llevamos un camino de hambre y de miseria esta tierra no puede seguir como está sin agricultores y que nos digan que los de menos de 30 años el nivel de paro que hay pero tampoco quieren ser camarero que haya gente como ustedes sentados en esa mesa y estén hablando y veo lo que estás hablando tú ahora mismo de agricultura ecológica yo en La Palma tengo un terreno que heredé y quería tenerlo ecológico y no lo puedo tener ecológico porque alrededor no hay más que veneno oírles a ustedes hablar y ver que no están teorizando sino que están tocando la tierra piensen ustedes ahora mismo que una de las cosas que teníamos que tener en esta sociedad y yo tengo que haya tenido responsabilidades políticas y debiera en el monte está lleno de combustible no hay nadie que recoja nada en el monte excepto cuatro palmeros que están poniendo pinocha en el sur el monte está lleno de combustible es un peligro para los incendios pero no es que no hay que ir al monte tenemos ahora vas a uno por Pedro Álvarez y están las cederas en la orilla de la carretera y los hinojos y luego los ves a alguien cortándolos con las cuadrillas estas que han contratado de temporeros y las están llevando para el vertedero por ahí amontonados y no se está utilizando para ustedes que había que regalárselo y llevarlo a ustedes al sitio es decir se va a luchar contra el paro ¿cómo? de esa manera lo que ustedes están haciendo ustedes tenían que tenerlos dando clases para ir a los colegios a llevar sus experiencias si no hacemos esto esto es una sociedad que lleva un camino muy duro y a mí me ha sorprendido porque yo vine aquí casi porque me llamó Manolo y estuve en otra misa que hubo aquí hace unos días y lo que dije cuando empezaron a hablar de la tierra pero hoy salgo con las pilas cargadas ustedes yo creo lo que ustedes están diciendo que no es fácil creer ya porque sale uno por ahí y no hay más que abandono no hay quien limpie un árbol ¿ustedes creen que puede ser que con cuadrillas de medio ambiente estén arrancando las tuneras porque es una planta invasora con dinero público las tuneras que ya vino la cochinilla mexicana y nos están haciendo lo que es decir yo no voy a echar aquí un mitin ahora si les digo que para una cosa estoy dispuesto a pelear con ustedes para que en el monte se traiga material para ustedes para que lo puedan ir a buscar y que al menos le paguen la gasolina porque estamos gastando el dinero público en boberías y hay una cantidad de combustible que hay que sacarlo por peligros de incendios y hay que abrir pistas y cortafuegos entonces ese material vale para ustedes para tener compost para hacer lo que ustedes están diciendo para luchar contra la hierba porque con eso está para el suelo y tiene menos hierba en fin no me voy salgo hoy verdaderamente hace tiempo que no que no salí a ningún sitio sino pesimista ustedes yo estoy creyendo que lo que están diciendo ustedes es verdad yo lo creo y necesitaba creer que alguien hablara de estas cosas porque parece que aquí no ustedes han visto cómo está desde la plaza del cristo hasta la mercedes cuántas huertas hay sembradas un suelo buenísimo pero sí y cómo está agua garcía cómo está tacoronte tienen un gimnasio arriba un gimnasio y la entrada del gimnasio es un zarzal un gimnasio con todas las pesas y todos los cacharros que hay para que la gente del campo se baje a los michelines y no hay quien siempre ni limpia un árbol ni poda un manzanero bueno yo quiero que aquí salgamos esta tarde pensando que ustedes lo que están haciendo es verdad y que hay que apoyar gente como ustedes y que a ver si el sistema educativo se preocupa de llevarlos por ahí a ver si contaminan a algún joven de la universidad porque yo de la universidad y de la escuela magisterio se habla de ciencias ocultas hay de agricultura y de medio ambiente y de estas cosas no se habla ya los chicos no saben ni que es un seacho perdonen perdonen este rollo bueno felicitarles a ustedes y felicitarlos que han organizado este acto muy bien gracias yo voy a intentar voy a intentar ser muy breve porque se ha puesto encima de la mesa con la pregunta que le hacen a Sergio en cuanto a las certificaciones lo que algunos consideramos que es la madre y es la siguiente vamos a ver realmente los sellos los certificados son necesarios estoy así formulando una pregunta que arreste el colectivo son necesarios en los circuitos cortos de comercialización donde las relaciones de confianza y quien te está certificando un día así y otro día también es el propio cliente el propio consumidor del circuito corto de comercialización está formulada no digo más nada hola buenas a ver yo tenía la pregunta de realmente como actualmente certificarse en ecológico ya no cuesta dinero a diferencia de hace unos años porque yo soy agricultora ecológica desde hace unas décadas y realmente antes pagaba un dinero importante de forma anual ahora ya no cuesta un dinero realmente si tampoco queremos tener ese sello para incrementar el precio lo podríamos tener para seguir fomentando la agricultura para seguir teniendo por ejemplo unas analíticas de forma gratuita porque nos vienen nos lo miran y a lo mejor nos informan de cara a nuestros hijos pues mira que ha tenido esto que me ha echado el vecino o a lo mejor de cara a denunciar al vecino porque es que se ha pasado muy mucho en la dosis y de otra forma no se le controla porque es que desde los que nos movemos en el sector ecológico desde hacía muchos años teníamos la pelea la lucha de decir ¿por qué alguien que quiera hacer el trabajo de forma bien responsable y honesta tiene que pagar? ¿y por qué alguien que está envenenando a la población porque al final un agricultor que aplique un fitosanitario está envenenando porque eso entra en el agua entra en no sé qué o sea es una cadena que es Bayer es una multinacional que se dedica luego a vivir de la salud de las personas vendiendo medicamentos por otro lado entonces si el que quiera estar aplicando esto en cadenas cortas todavía no se controla porque hay multinacionales si yo lo hago y voy apoyando pues a lo mejor consigo motivar al vecino también porque pues no solo la denuncia sino el que vea qué produzco más qué vendo más fácil entonces mis ánimos a que realmente se certifiquen también dentro de la agricultura ecológica no solo hagan agroecología porque también se está dando más fuerza a eso un movimiento de la sociedad que busca más salud para todos porque el planeta es uno y el agua es uno todo es uno el éxito yo creo que del programa lo hablamos al principio que tradicionalmente nos enfrentábamos a comentarios como el tuyo de decir por qué no te certificas te tienes que certificar es obligado certificarte entonces la agricultora y la agricultora lo notaban como un rechazo porque es obligado entonces el éxito que intentamos hacer nosotros del programa es que el agricultor o la agricultora vaya adoptando las medidas y de repente cuando se dé cuenta diga y por qué no soy ecológico por qué no lo hago yo pero la decisión la tiene que tomar desde la propia finca no puede ser impuesta ni opinada por otra persona porque sinceramente yo no voy a tu casa y te digo por qué no la vas con esto por qué no la vas con lo otro entonces pasa lo mismo en la finca entonces si ese mensaje es violento entonces no no cala por decirlo así entonces tiene que ser autodecidido es importantísimo eso el tema de colombia hemos de hacer por un tema de salud pero no hemos de olvidar en el mundo que estamos viviendo el mundo que estamos viviendo Monsanto en California ha demostrado una serie de personas con recursos económicos que los habían envenenado con el Rundum y han tenido que indemnizar más de 3 mil millones de dólares a agricultores californianos que alegaron que su salud se ha venido abajo por el Rundum eso da lugar a que a la Bayer compre Monsanto y ahora yo no sé quién compra a quién porque Monsanto era un imperio en semillas y en abonos químicos estamos en un mundo donde le llaman ecológicos unos y luego otros nos venden lo que quieran el Rundum en Alemania la Merkel planteó que para dentro de un año sacaban el Rundum o el glifosato entonces ¿cómo en Europa nadie ha indemnizado a nadie que yo sepa por el glifosato ni por el Rundum? en California sí lo que quiere decir que hay la agroquímica tiene un nivel de poder económico político enorme y que tenemos que hacer lo posible por ponernos menos venenos pero que estamos tomando venenos todos de una manera o de otra lo que ha pasado con la subida de los alimentos antes de la crisis de Ucrania subieron los alimentos porque la bolsa de Chicago en noviembre pasado subió los alimentos ¿y por qué subió los alimentos la bolsa de Chicago? porque en el sur de Brasil Paraguay y el norte de Argentina la soja se vino abajo bien porque el cambio climático de la zona de la niña que dejó de llover en esa zona piensen ustedes que los problemas que está habiendo ahí y los chinos compran no sé cuántas sojas a Brasil y subió la soja en la bolsa de Chicago quiere decir que estamos manejados por la agroquímica y los grandes intereses por lo tanto que hagamos lo posible porque nuestros niños y los no niños coman productos sanos tenemos que hacer lo posible pero sin olvidarnos de que hay un negocio por ahí que lo manejan otros y no lo manejamos nosotros ahora con el tema de la crisis de Ucrania han planteado que toda una serie de transgénicos y productos que no nos dejaban entrar en la Unión Europea vengan para la Unión Europea y los estamos comiendo en el pan o en lo que sea perdonen que entre en esto pero es parte de cómo están las cosas pues realmente entonces dentro de este programa a lo mejor una cosa que me gustaría más es para fomentar unos hábitos saludables en la población es ver cómo llegamos a los niños o sea en todos los colegios por ejemplo cómo conseguimos que desde las AMPA se puedan poner desayunos saludables de estas frutas locales agroecológicas se le puedan ofrecer a los niños y cómo sustituir por ejemplo que las piscinas públicas en verano sabemos que hay una afluencia de público tremenda siempre se pone un puesto de helados los helados te revientan el intestino durante cuatro días porque tienen unos aditivos altamente cancerígenos ¿por qué no hay fruta agroecológica en las piscinas públicas? a lo mejor es lo que deberíamos hacer evidentemente no para este verano sino para el siguiente es una iniciativa que sería para más productos venderlos y que le llegue a la población y que sea para el cuidado de los niños y que además hay una papelera que sea para las cáscaras y eso vaya a compostarse ¿por qué? porque es sensibilización de la gente y educación gracias y aprovecho y vuelvo a repetir que en qué medida en el marco de la pandemia les ayudó a tener el sistema de venta directa y en qué medida el hecho de ser un producto local les permite bueno colocarse en el mercado vender mejor su producto como referencia ¿vale? ok pues durante la pandemia claro yo creo que se intensificó la venta de domicilio sí el llevar como pedidos específicos canastas a los consumidores a su casa entonces bueno este es un una forma de comercialización que en tiempos de pandemia o no pues es muy común en las pequeñas redes de comercio ecológico sí de grupos de consumo entonces pues sí en el caso propio pues no hubo problema para la salida del producto y y y eso yo creo que fue muy satisfactorio para la gente poder recibir la comida en su casa pues en mi caso durante la pandemia sí que es cierto que seguimos vendiendo nosotros en ningún momento cerramos pero aparte de eso como la gente no podía acudir desde cierta distancia no sé si se acuerdan que los de Santa Cruz por ejemplo no se podían desplazar a la laguna ni la punta ni Baja Mara hacia Tacoronte pues nosotros quedamos una página online y se la llevaba a las personas a domicilio y así durante toda la pandemia estuvimos vendiendo casi toda la mercancía es cierto que quedaba pero lo que quedaba se le se le donaba a las asociaciones de personas vamos que no tenían comida para comer y se les llevaba y venía a la Cruz Roja a buscarla porque nosotros antes le dábamos toda a Santa Rita pero antes ya con el COVID Santa Rita no aparece entonces se le está donando a las personas que aparezcan y durante la pandemia se donó bastante comida a las personas y así salimos nosotros adelante durante todo el cerramiento que hubo y producto local pues siempre vendíamos siempre la gente está tirando muchísimo por el producto local muchísimo incluso estamos viendo después de que han abierto así y para siempre hay mucho joven allí dentro si es cierto que hay más personas mayores que nada pero se está viendo mucho joven en un mercadillo bueno pues ahí en esa justo con el toque de queda fue cuando nosotros empezamos a vender por así decirlo más directamente al consumidor solamente teníamos un mercadillo y nos pasaba lo mismo que a Macarena estábamos en La Matanza y la mayor parte de los clientes era de Santa Cruz La Laguna y de aquí de la comarca nuestra que es Vallequerra Tejina y nos vimos también pues afectados en la la solución por parte del mercadillo no apoyaron tanto al agricultor y yo me me lancé con la verdad que haciendo cajas y llevando compras a las casas y ahí fue un poco donde donde abrí los ojos y me di cuenta que que esa era la forma que que cualquier problema que hubiese el el mayorista o el gangochero se iba a limpiar las manos y que y que había que depender todo lo posible de uno mismo hace 25 años trabajaba en agricultura biodinámica en el sur en las galletas 17.000 metros invernaderos de tomates y sacábamos había semanas de 6-7.000 kilos semanales ¿no? se exportaba aquí quedaba una cantidad pequeña es buscar el hueco ¿no? y es como dijo alguien por aquí hay que verse en tu piel y en la de los demás que están ahí si a un precio más reducido ¿cuánto podemos bajar el precio y no subirlo solo por ser ecológico? ha trabajado también durante años en el puesto ecológico era el puesto comercio justo trabajamos con un precio justo todo el año y la media anual era más baja que en el convencional fue hace más de 25 años se abrió el puesto aquí que ahora está cerrado en el mercado de la laguna ¿no? entonces experiencias para todos y comentar a Miguel me parece que se llama usted Miguel que sí que para mí los sellos son imprescindibles ¿no? aunque sea un mercado corto que el mercado corto da más confianza sí pero he conocido casos de fraude en agricultores ecológicos y gracias a que había un sello se le ha podido decir oye tú cambias esto te retiras eso se lo ha dicho el CRAE cuando era el CRAE ¿no? te retiras dos años del mercado tú tienes que vender en convencional ahora gracias a que había un sello si no esta persona por confianza se hubiera lavado las mordas y hubiera dicho no bueno usé fertilizante químico pero era por qué por cuá y sigue vendiendo no le pasa nada pero ante una multa que ahora en euros serían 24 30 mil euros cuidado tenemos un cierto aval y yo que compro mercadillos mayoritariamente y que he vendido mercadillos durante dos años también los consumidores aunque vengan siempre no pueden saber si todo es ecológico si los agricultores asociados todo lo hacen bien ¿no? y yo como cliente y consumidor tengo agricultores y agricultoras ecológicos o agroecológicos de primera de segunda y de tercera y compro el de tercera cuando uno tiene el de primera y el de segunda en cuanto a confianza vale en ellos aunque tengan el sello los tres y es así eso porque los conozco ah y felicitar y acabo el programa este yo creo que este programa es necesario cada día lo veo más para agricultoras y agricultores porque le lleva la asesoría a su finca le saca de dudas le da un tiempo que no tienen el que está cultivando sacando semillas plantel además haciendo cajas es que no le da el día y que lleguen allí técnicos técnicas y le digan oye mira esto se está haciendo así le sacan la dudita aquella le alivia y se sienten acompañados es lo que estoy viendo y felicitarlo porque hacía falta probablemente la primera parte probablemente esa finca que usted decía que producía siete o ocho mil kilos semanales es lo que decía Alfonso antes era una agricultura ecológica pero no era agroecológica y la segunda parte el tema de los engaños si yo fuese ecológico y dijese que mi producto es ecológico y no lo es si fuese un engaño pero en ningún momento tanto Macarena como yo vendemos que nuestro producto sea ecológico entonces no ni hay engaño ni hay no 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 pero quería aclarar eso pero por eso mismo que a lo mejor creo que a lo mejor los tiros iban por ahí de decir que había agricultores convencionales que dicen que son ecológicos no dentro del grupo es ecológico dentro del grupo es ecológico dentro del grupo pues peor peor todavía que el sello tampoco yo solo quería comentar que no comparto la idea que ha expuesto Alfonso de que agroecología es lo mismo si se utiliza cualquier tipo de es decir solamente con unos mínimos yo creo que desde mi punto de vista la agroecología es más que la agricultura ecológica con lo cual si alguien dice que está haciendo agroecología no tiene por qué tener miedo a un sello y el precio lo pone cada uno entonces no entiendo la verdad que creo que ahí hay una ambigüedad que yo no comparto bueno yo creo que a lo mejor no nos hemos explicado bien y no nos hemos entendido bien que no es lo decía antes no es que agroecología no sea agricultura ecológica sino que hay momentos que coinciden y hay momentos que no coinciden simplemente era eso lo que quería decir cualquier persona que esté de verdad bueno tal como yo lo entiendo claro es muy personal no siento ninguna pero tal como yo lo entiendo cualquier persona que pueda decir yo estoy haciendo agroecología está haciendo agricultura ecológica y puede certificarse ahora bien puede hacer que yo realmente esté en la transición que también es posible oye yo estoy en transición hacia hacer un modelo realmente agroecológico y entonces poder certificarme y eso también es claro yo entiendo lo que tú expones y creo que esa es un punto un punto básico que es la libertad y por supuesto pero estoy en la transición pero si hay alguien que puede decir yo estoy haciendo agroecología yo entiendo que está haciendo agricultura ecológica vale por alusión ¿no? te lo expliqué bueno lo intentaba explicar antes que decía que la agricultura ecológica es una normativa entonces exponía el caso de alguien que está fuera de la comunidad económica europea o del ámbito de esa ley ¿no? entonces esa persona haciendo agroecología no puede hacer agricultura ecológica y después por ejemplo también el caso de la agricultura familiar no se puede certificar pero sin embargo está haciendo agroecología no sé si me explico bien pero realmente la base es lo que estabas diciendo tú ¿no? que casi todo el caso de agroecología pues se podría certificar en agricultura ecológica no sé si ahora me explica mejor Juana o no no, cinco, cinco partidos pero bueno vale venga venga o en finca claro si este es un asunto bastante interesante y creo que es un problema que debió de resolverse un poquito antes que estamos ahora con esto sobrevenido lo que están planteando los compañeros porque claro el tema de el sello certificado ecológico se lo ha apropiado la comunidad económica europea y ahora cuando hablas de ecológico tienes que estar certificado si no, no eres ecológico el problema tienes que utilizar otros términos de ahí los que no son certificados se han apropiado el concepto agroecológico que es normal por algún lado tenían que denominarse porque si no hasta te pueden denunciar decir que tú estás cultivando ecológico sin el sello puede ocurrir eso entonces el tema es que hasta ahora para mí las cosas no se han hecho lo suficientemente bien porque de hecho por las presiones o por lo que sea o por las multinacionales que también presionan que tienen mucho a los quien ha querido conseguir el sello ecológico es curioso yo digo que se le ha multado tiene que pagar una multa por ser por tener el sello ecológico en lugar de ayudarle en cambio a los agricultores convencionales nunca se les multa por envenenar no se les usted envenene y sigue recibiendo subvenciones y ayuda lo cual para mí creo que a estas alturas es un gran error por tanto para que la gente haga esta reconversión hay que ayudarle a hacerla porque si tú quieres tienes que pasar necesariamente por sello ecológico para comerciar en ese sentido y se encarece mucho el producto y la gente no está como para los precios que hay en algunos sitios son realmente prohibitivos porque el producto con sello certificado ecológico está quien lo consume con asiduidad es un cliente de nivel agresistivo medio alto lo cual no es social para mí eso no es social entonces la pata social del desarrollo sostenible en el caso este se cae por tanto hay que buscar una fórmula por la cual que vendas ecológico que se pueda el precio abaratar y que se pueda acercar al precio del producto convencional para que todo nivel adquisitivo salvo excepciones pueda ser el producto ese si no esto no se va esto no se va a solucionar había una por qué no por qué no a los agricultores convencionales que están realmente como dice la compañera están envenenando por qué no se busca una fórmula porque esta gente cuando funcione cuando se ven que tienen que pagar algo si bueno pues yo para no pagar me voy a ser más más ecológico más sostenible pero si encima tú quieres ser ecológico como antes te digo pagaba una multa ahora ya no pero eso no es suficiente para nada es suficiente y gracias al ayuntamiento de la laguna que está teniendo esta iniciativa por lo cual lo felicito un montón lo felicito un montón lo que pasa que no está haciendo solo que yo sepa solo el ayuntamiento de la laguna yo no conozco yo ningún ayuntamiento en canarias habrá otro quizás no conozco ningún otro ayuntamiento en canarias que esté haciendo porque esto no es extensible a los demás ayuntamientos perdón el coño que diga yo me voy a hablar vale vale si sería bueno estoy empeñado en que avancemos en cogiendo rumbo entonces yo creo que estamos teniendo debates que son muy interesantes que uno mira uno pone en google agroecología frente a agricultura ecológica y si no te salen 357.027 opciones en la búsqueda seguro que no hay ninguna porque es un debate que podemos estar aquí semanas y meses entonces si quieren en relación a ese tema que es muy interesante pequeñas apreciaciones y yo si les pediría pues intervenciones porque al final nos queda un cuarto de hora referidas a desde un programa esto que le piden ustedes en qué se les puede ayudar cuáles serían las líneas de trabajo a futuro que se debe trabajar para que también el objeto de este porque al final el objeto de hoy es generar un debate en el marco de las producciones ecológicas y agroecología que lo estamos consiguiendo y además yo creo que está siendo muy interesante y también que nos trasladen cuál debe ser el camino a seguir para ustedes deben seguir los productores y en qué medida nosotros podemos productores y productores y en qué medida nosotros podemos ayudar entonces Miguel después Héctor yo creo que haya pedido la palabra y les pediría eso que que apostemos también por plantear cosas sin perder la la referencia de la orientación cuando formule la pregunta estaba precisamente esperando este tipo de respuesta la formulación de la pregunta no fue fue con toda la intención y esta tiene la misma podemos ser ecológicos y estar certificados y hacerlo mediante el sistema dependiente del exterior y altamente peligroso para el cambio climático lo podemos lo podemos hacer perfectamente y aquí estamos y aquí estamos centrando o también nos podemos certificar en agricultura ecológica y hacer unas prácticas en todo el sentido de la cadena productiva de no depender de de un sistema que ahonde en lo en lo pernicioso que está que nos ha llevado todo el proceso del cambio climático es decir o o hacemos unos procesos productivos bajos en emisiones y tendemos ahí y eso habría que ver si todo este tipo de cuestiones entran o no entran en la normativa y tienen o o o influyen o no influyen a la hora de obtener una certificación creo que ha sido muy poco tiempo para formular así casi en abstracto tantas preguntas pero esto que acabo de decir tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando actualmente un producto de agricultura económica certificada puede venir a Alemania con un proceso productivo donde no se está teniendo en cuenta la huella hídrica ni la huella de carbón donde sigue dependiendo de las grandes corporaciones agroquímicas multinacionales en el proceso productivo a cambio de unos envases por otros y la agroecología si bien puede ser certificada incluso va más allá como la agroecología en el proceso productivo que es uno de los eslabones que trata la agroecología de los múltiples que hay como el social el cultural el ambiental la agroecología trata de aprovechar los recursos locales para producir de forma orgánica sin elementos de síntesis y además disminuyendo los costes de producción estamos viviendo una coyuntura actualmente que nos está demostrando que no somos resilientes en la producción de alimentos sin embargo la agroecología nos hace resilientes porque al no depender de esos insumos externos ahorramos costes de producción y por lo tanto somos más sostenibles y por otra parte a través de los canales cortos de comercialización aumentamos nuestros ingresos y además generando relaciones de confianza que pueden venir por el propio sello o no además para coger rumbo a mí me gustaría que cuando voy a una frutería o un mercado del agricultor poder adquirir un tomate manzana negra una judía de parral un bubango de anaga entre las múltiples variedades locales y ricas que tenemos en esta isla incluso a nivel más local la laguna como por ejemplo el trigo antiguo el perdón el millo antiguo del rodeo o del ortigal a mí me gustaría consumir pan de trigo antiguo elaborado con semillas nativas semillas variedades locales como el trigo barbilla o el colorado consumir gofio elaborado con ese grano ¿cómo certificamos todo eso? les voy a decir judía parral yo tengo plantada en mi huerta tomate manzana negra hice el semillero hace un par de días y bubango recogí dos bubangos ayer de mi huerta y no está certificado en ecológico y les aseguro que es 100% ecológica y no me dedico ahora mismo profesionalmente a la actividad pero si lo hacía sin embargo trato ya que dispongo de terreno de producir mis propios alimentos porque es una garantía de salud y de conciencia y responsabilidad conmigo mismo y con el planeta y el conjunto de la ciudadanía bueno perdón yo no quiero insistir en robarles tiempo ayer ayer había papas en un supermercado aquí en la laguna cavadas en septiembre yo no lo había visto en Canarias papas inglesas papas inglesas en el mes de junio ¿y por qué están esas papas inglesas en el mes de junio? ¿por qué la gente es oba? no porque están a menos de un euro ¿están con antes? ¿estuvieron antes germinantes? ¿qué les pusieron para que en el mes de junio tengamos papas cavadas en Inglaterra en septiembre? porque en invierno se dan papas en Inglaterra ¿por qué las compra la gente? porque queremos tal entonces la agricultura ecológica no puede ser una agricultura para ricos entonces tenemos que plantearnos cómo hacemos una agricultura más sostenible y demás esa foto que está ahí del trigo piensen ustedes que antes de la llamada revolución verde que le dieron el premio nobel de la paz a normal se pasó de mil kilos de trigo por hectárea a mil doscientos a cuatro mil kilos eso se ha hecho con química con fertilizantes y con química pero el trigo ya está bajando en producción a pesar de los fertilizantes y uno de los problemas que tiene el mundo es que vamos para ocho mil millones de personas no vamos a poder comer con ese planteamiento de antes sin química sin nada solo con la naturaleza entonces ese es otro de los debates que hay entonces tenemos que buscar la agricultura lo más sana posible ojalá pudiéramos comer lo más sano y en un mundo que nos toca vivir por eso yo no me quiero ir de aquí pesimista quiero ver que ustedes contaminen a más gente y esas misas tienen que hacerlas fuera de aquí pero donde puedan y esta sociedad tiene que aprender a respetarlos a ustedes más yo lo que quiero decir es eso nada más hay que contaminar a gente como diría Pedro Guerra contaminarlos en el sentido positivo de que el campo es necesario es básico para comer más sano para comer y para el medio ambiente no hay medio ambiente si no hay campesino y es una desgracia hablar del nivel de jóvenes que no quieren que le tienen alergia total al campo y eso es un problema cultural por eso yo creo que ustedes que están contaminadas les escucharán más porque son jóvenes y porque están haciendo práctica porque cuando tú hablas de los que hay alrededor hay gente por ahí que pone veneno de una manera que yo no sé cómo ponen veneno desgraciadamente hombre en los últimos años había un control sobre los venenos que han ido reduciendo veneno pero el nivel de todavía cómo se ponen veneno por ahí es preocupante pero es un problema cultural también no solo económico sino cultural perdón a mí me gustaría hacer otro apunte más que es el de cogiendo el rumbo al final donde nos irían por ejemplo a cenar entonces si uno se plantea dónde cenar aquí en el casco de la laguna yo ahora mismo no sé de ningún restaurante ninguno que esté aplicando que esté usando producto local en su cocina me enteré hace poco de uno que se llama Tascanaga que hace desayunos y la próxima vez que venga a desayunar a la laguna que me cuadre estar de papeleo o cosas pasaré y porque lo vi en el mercadillo de Tegueste entonces a lo mejor ahí también es una aplicación ya que están los móviles entonces saber qué restaurantes están aplicando producto a un montón de turistas les he dicho oye vete a Casatita ¿por qué? porque está poniendo papas arrugadas que le dio un agricultor ecológico al que yo le compro y siempre recomiendo por ejemplo Casatita porque es la mejor cocina a mi gusto dentro de la punta porque aparte del pescado fresco tiene siempre un mojo de perejil que se nota que es de ahí venden el queso de la punta y entonces eso muchos turistas también lo buscan pero esa información no está tú muchas veces pides en un bar y te encuentras un producto por ejemplo de trigo tratado con glifosato y justo había un documental que lo decía dice claro es que tú el trigo viene de Canadá viene con más glifosato está plantado en España no está secado con glifosato porque a lo mejor se ha secado con el sol y eso a la larga genera intolerancias como la del gluten entonces claro hoy en día si queremos ir cogiendo rumbo hacia lo sano pues vamos a ir haciendo que la trazabilidad sea mayor entonces pues ir marcándonos con estrellitas por eso un poco mi insistencia en la certificación ecológica pues porque era como una estrellita de calidad que ojalá no se notara en el precio y una monja siempre decía nosotros producimos ecológico para los pobres porque son los que no tienen dinero para el médico y ahí es donde también a lo mejor hago hincapié porque el ayuntamiento da unos bonos de comida a la gente y cuando se ve en qué se gastan las ayudas sociales las personas un montón de veces yo soy alemana veo alemania los que reciben es la Hatsfie que es como la ayuda social alemana se lo gastan en cigarros en coca cola en comida en comida congelada nunca compran ni papas ni calabazas ni zanahorias y se hacen un potaje entonces ahí es donde los ayuntamientos pueden ayudar mucho también a que esas personas que son de nivel adquisitivo bajo que le van a comprar en la piscina un helado a sus hijos compren fruta local porque prevendrán en salud y harán que poco a poco vayamos saliendo una espiral de positividad y de eso de ir cogiendo un rumbo que nos interese y que nos vaya retrovertiendo también cambio climático y otros problemas que tenemos gracias hola buenas tardes quería hacer una pregunta a Maribel y a Alfonso hablando lo de lo que preguntan lo de cogiendo rumbo ella Maribel habló sobre que ella tenía una deshidratadora no sé si aparte aparte del sol entonces quería saber si en el programa hay ayudas para como opción como veo que es un nicho de mercado el tema de la deshidratación de frutas o de hortalizas si ven como lo ven si hay más agricultores en el programa que están o si quieren explicar un poco como es el proceso de deshidratación o el mercado que tiene gracias bien mira el proceso de deshidratado toca realizarlo en una instalación certificada de manera de manera que no está certificado el deshidratado solar infelizmente porque podría ser un proceso igualmente higiénico pero bueno las reglas sanitarias son las que son entonces yo básicamente deshidrato con una deshidratadora de acero inoxidable y pues con toda la normativa que ello implica para cada producto según qué cosa es y según el contenido de agua que tiene pues el proceso es diferente y también para la finalidad que tengas no vas a cortar de igual manera una zanahoria que después la vas a volver polvo al plátano que lo deshidrato y quedan como deditos de plátano entonces según qué finalidad qué producto que vas a elaborar con ello pues el corte el proceso varía y claro en relación a esta pregunta como al debate que se está dando yo si digo que claro todo lo que rodea a la producción ecológica de alimento ha de estar acompañado de procesos educativos y de sensibilización y de información yo cuando hice el curso de fitosanitarios realmente me sorprendí muchísimo fue un curso como de 30 horas es decir fui como 5 días por la tardecita unas 3 horas o algo así y claro yo realmente de química ignoro o sea no la uso porque es que sencillamente soy una ignorante total y pues nunca nunca he estado cerquita a esa forma de producir y te digo que realmente salí así casi llorando como 3 días de esos 5 días de formación impresionada impresionada porque mi ignorancia en el tema era absoluta después me he ido informando y yo quedo absolutamente contrariada porque claro de pronto la tradición de uno es muy silvestre muy campesina muy primitiva de pronto entonces claro en mi entendimiento realmente algo que va a nutrir un organismo acompañado de algo que se llama veneno realmente esa lógica es difícil de asimilar por mí y después cuando me entero digamos pues los los criterios con los cuales se han de utilizar estas sustancias los plazos de seguridad pues eso uno se hace la pregunta y como en cualquier acción y cualquier profesión que desarrollemos cada uno de nosotras y nosotros la ética tú no puedes tener un inspector o una cámara detrás tuyo para actuar bien entonces yo me imagino que las personas que utilizan este tipo de químicos deben estar totalmente conscientes de los riesgos que implica la utilización de esto y de la responsabilidad que tienen ellos mismos con su propio organismo porque los cuidados el equipo que debes utilizar para prevenir contaminación directa con esas sustancias y pues después esa responsabilidad que tienes para ofrecer ese alimento a la sociedad entonces realmente a mí eso sí me parece que me parece muy curioso cómo se certifica la utilización de sustancias tan peligrosas con 30 horas ¿sabes? después ya me di cuenta que muchos compañeros del curso venían practicando agricultura y aplicando estos tratamientos ya antes y ahorita necesitaban el carnet entonces dije igual hay gente que está utilizando estas sustancias sin una formación adecuada y si la formación mínima son 30 horas pues de verdad que yo quedo no lo entiendo me parecería que debería ser más rigurosa la cosa y con respecto digamos a esto pues en cuanto a lo que decían de los precios del ecológico claro yo de mercado y de precios me voy enterando porque como ustedes saben pues yo soy muy novata como en esto y en el mercado pero no sé en el mercado convencional a veces no hay muchísima distancia con con algunos productos ¿sí? ahora ¿qué cosa? pues ahí es donde viene la sensibilización nosotros tenemos que que realmente replantearnos muchos hábitos ¿sí? o sea entonces tú no puedes tener tu tu mesa llena de 30 alimentos pues entonces come cuatro buenos ¿sí? de temporada por aquí del vecino lo que sea asequible ¿sí? aprovecha el jardín de tu casa o ponga unas calabazas o algo ¿sí? o sea realmente estimular esa búsqueda de alimentarnos bien ¿sí? y no podemos tenemos que dejar de ser caprichosos ¿sí? o sea ah no yo soy ecológico ¿sí? lo que decía el compañero ¿sí? a que venga producto de Alemania ecológico esto ya trae una huella de carbono una huella hídrica pues que nadie conoce ¿sí? y que traiga una etiqueta ecológica de Rumanía o de Turquía pues no no me salva ¿sí? tengo que ser consciente de eso entonces hay que no dátiles de Egipto ecológico pues no coma dátiles hermano coma higos ¿sí? del vecino que a la final son dulcecitos te imaginas que parecen lo mismo y cambias hábitos ¿sí? entonces eso entonces ese ha sido por ejemplo un esfuerzo muy grande de mi parte en el trabajo que yo hago de los deshidratados ¿sí? digamos en Alemania en los países del norte se consumen muchos deshidratados digamos las sales de hierbas el caldo de verduras que es como el ave creme pues de firmas alemanas es muy rico ¿sí? pero yo después veía y yo decía pero todos esos elementos los podemos cultivar aquí ¿sí? y eso no es un proceso como súper industrial así que toque realmente ser un ingeniero de alimentos para hacerlo ¿sí? vas experimentando y vas consiguiendo hacerlo de forma segura y tal y pues lo haces aquí mismo en casa ¿sabes? y que se consuma aquí yo no tengo ninguna pretensión que de aquí vaya para Alemania ¿sí? con que se venda aquí en la laguna en la comarca está bien ¿sí? en mis intereses ¿no? yo como lagunera quería yo como lagunera quería felicitarlos por la iniciativa porque creo que que el sector primario del municipio merece estar en otro lugar que en el que está ahora y los felicito porque creo que que vamos en en rumbo así que pues gracias por todo solo comentar un apunte yo soy de capacitación agraria del 81 y teníamos un profesor Maximino Jiménez Fumero en la época del engaño con el aceite de colza desnaturalizado y nos decía chicos no puede haber un inspector detrás de cada agricultor el tema yo creo que profundo es que en el sector primario siempre fue pues la mano de obra menos cualificada ¿no? estamos en un momento de normativa europea estamos en en Europa y la normativa es bastante rígida incluso con los que hacen agricultura no vamos a llamarla convencional entonces bueno pues eso que saber que no puede haber un inspector detrás de cada agricultor y que detrás del tema de la agricultura del sector primario lo que se esconde es pues eso sueldos bajos y tal y bueno y en la hostelería pasa lo mismo si queremos comer barato con con camareros que cobren barato también en fin que es complicado el modelo de desarrollo que tienen este territorio nada más muchas gracias ya habíamos cerrado buenas tardes felicidades por el proyecto y lo que yo quería saber si este proyecto se puede poner en todos los municipios de todas las islas de Canarias esta iniciativa se está desarrollando aquí en el ayuntamiento La Laguna por la sensibilidad y la iniciativa del ayuntamiento nosotros como COAG tenemos también alguna iniciativa por ejemplo en la isla de Gran Canaria proyecto que se llama Agricultura es mucho más del cual David es uno de los responsables técnicos pero es cierto que en el ámbito municipal no hay ninguna otra al final tiene que ver con no quiere decir que no la pueda ver tiene que ver con la sensibilidad y que encaje con su planteamiento porque ya decíamos antes que este proyecto para La Laguna no es un proyecto que sea único que sea distinto que esté desligado de su estrategia tiene proyectos para la parte de comercialización tiene proyectos para la parte de mejora de la fertilización aquí tenemos a Manolo que está en uno de ellos hay proyectos para relacionar la agricultura con la ganadería entonces bueno no es tan sencillo encontrar municipios con esa sensibilidad de ese planteamiento pero puede haberlo y se puede trabajar o sea que yo creo que ha quedado respondido entonces si no para finalizar si ustedes quieren hacer un último comentario y ya pasaríamos a pues que David que Aitor y que Miguel que Aitor y Miguel digan un hola a Dios y ya está ¿no? ¿sí? venga pues cierras tú Aitor si quieres ¿quieren ustedes hacer un último comentario? ¿lo dejamos así? ¿lo dejamos con ganas? bueno pues Aitor sube y aprovechamos de todas maneras teníamos un pequeño un pequeño detalle también nosotros para los para los tres agricultores agricultoras colaboradores nos parecía que que han hecho el esfuerzo de con todas las cosas que tienen que hacer pues han venido aquí a trasladar su su conocimiento su experiencia su además de manera muy generosa y estamos muy agradecidos no es eso que tiene David que no sabemos así es esos son unos potines que ha traído aquí Alfonso yo también iba a aprovechar para agradecer al ayuntamiento al ayuntamiento esta iniciativa y en nuestro caso en el caso de COA al excelente equipo técnico que tenemos aquí está Alfonso que es el que está situado en Tenerife pero también está está David y tenemos también a Naucé tenemos a Ángela tenemos a Fernando y tenemos un equipo técnico que me parece que no lo tiene ninguna otra organización y bueno yo creo que esas cosas también que hay que trasladadas para que queden grabadas yo no sé si David quiere comentar algo si no lo dejamos ya ya en la zona después por fuera le comenta pues si David se enrolla después esto no tenemos que cortar ya lo pasamos aquí a Héctor y de todas maneras saco esto para dárselo a muchas gracias Manolo muchas gracias a la COA por ser parte activa de esta estrategia de transición agroecológica de fomento a la soberanía alimentaria la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio en la laguna gracias a los tres ponentes por trasladarnos su experiencia por participar en el programa a Sergio Macarena y Marivet además Macarena y Marivet están participando activamente en la creación del mercado agrario del nordeste y eso es muy importante partíamos de un sector desestructurado y con los diferentes proyectos que estamos poniendo en marcha algunos ya descritos estamos consiguiendo darle estructura eso es muy importante esa estructura nos debe llevar a la consolidación de un sector primario mejor que nos provea de alimentos sanos nutritivos respetuosos con el medio ambiente esa es la parte también de la agroecología que no hemos abordado hoy pero que también integra que es que es a precios justos para el consumidor y eso se consigue a través de la agroecología la agricultura ecológica certificada es otro mundo ahora mismo inalcanzable para la mayor parte de la población salvo si para llegar a ella se practican los principios agroecológicos que me conta que muchos agricultores certificados ya lo hacen entonces que más les puedo decir yo reiterarle las gracias gracias por su asistencia a quienes han participado también Manolo gracias por venir que eres una parte activa también de la estrategia concretamente para implementar el modelo de fertilización a través del Cefel Jonay y Ojeda que está empezando a colaborar también participar activamente en el banco de tierras que esperamos redoblar a partir de ahora el esfuerzo y conseguir que dé sus resultados tal y como esperamos ha dado ya los suyos pero hay que seguir trabajando para que sea más productivo y vamos ya con la entrega de los detalles la idea la idea era dejarles un pequeño detalle por la colaboración como decía antes y nos parecía que además era una buena manera de hacerlo era pues bueno teniendo un gesto con aquellos de los sectores agrarios o uno de los sectores agrarios que ahora lo está pasando peor que sería en este caso el sector ganadero que cual pues día sí día también pues tenemos pues o bien explotación que cierra o bien o bien reivindicaciones entonces bueno por eso lo que les vamos a entregar un quesito de aquí de la laguna también de una de las entidades que colabora con el alentamiento y bueno simplemente para que lo disfruten en familia o en soledad como quieras ay que alegre gracias 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 a todos y a todas gracias por su presencia y nada y nos vemos en la siguiente que joya gracias gracias